Bueno, 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 chavales, vamos a ver, vamos a ver porque debo ir yo creo ya al líder de Ginasio, vamos, vamos a ver el equipito, por ahora voy a ir con esto hasta enfrentarme con el líder, a lo mejor meter a un Torterra o meter a Bronzor ya, igual es lo más adecuado, pero no lo tengo del todo claro que es lo que que hacer, así que vamos con lo que tenemos, vamos a buscar el gimnasio, que no me acuerdo, estaba aquí al lado yo creo, a ver, donde estaba el gimnasio, tenemos que ir por aquí, donde estaba el gimnasio, me suena haberlo visto ayer antes de cualquier cosa, a ver, bajando estas escaleras, no, anda mira, una Pokeball, una piedra trueno, no tengo ningún Pokémon que pueda evolucionar con piedra trueno, creo, a ver aquí, no, no voy a subir ahora, vamos directos, directos, directitos, a por el líder, a por el gimnasio, a morte, ¿y dónde está? ¿Esto qué es? Farovisión, a ver tío, ¿me estás tomando en serio? ¿o me estás tomando en broma? ¿dónde estás? Maldito gym Vaya, en serio que me suena haberlo visto ayer Pero no me acuerdo dónde A ver ¿Esto qué es? Mercado, no queremos el mercado El gimnasio está aquí arriba Me cago en sumar A ver, ahora, ¿para dónde subo? ¡No quiero ir a esto! Ojo de macho, qué rabia Subo por aquí Y aquí a la derecha Aquí ¡Anda! ¡Ey! ¿Qué hay? Todavía no ha regresado, pero Cuando vuelva ya sabes lo que tienes que hacer Retelo a un combate ardiente que devuelve Confío en ti ¿Y qué tengo que hacer? Busca al líder de gimnasio De ciudad marina Ah, será esta de aquí Por eso está ahí, solita ¡Una perla! Fíjate, por ir pulsando la A A lo tonto y a lo bobo Vale, 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 vale ¿Esta será? A ver, a ver, a ver Yasmina Me llamo Yasmina Yo soy la líder de gimnasio Ah, no Lo siento No soy la líder de gimnasio de esta ciudad Soy de la región de Giotto ¿Has oído hablar de Giotto? Espero que sí Por cierto Si no tienes la medalla de gimnasio de esta ciudad No llegarás muy lejos ¡Qué perra, ¿no? ¿Tengo que ir aquí o qué? Pues no sé si haré hoy todo el gimnasio La verdad, me gustaría hacer Estos rutas Así que no creo que Que sea ¡Un tentacruelo! Me gusta tendrá Me gusta tener la opción de capturarlo Vamos a hacerle fuerza Armadura ácida Se sube la defensa Mucho Me viene bien Para no matarlo Pero No me viene muy bien De no gritar una mierda Rayo burbuja No me debería hacer mucho No, no le hago No le hago nada Vamos a hacerle un desquite A ver si me hace algo Armadura ácida Le voy a quitar una mierda Y todo por querer capturarlo No cambio de Pokémon ni nada Así le voy sacando poco a poco Ojo, es que Le quito muy poco Si no me hace daño Vamos Desquite Puya nociva No me envenenes Amigo Desquite Uf, aún así Le quito muy poco Voy a hacer un puntapié Sé que tal Pero Puya nociva Pues se hacía otra armadura Punta pie Buah De locos Pues voy a cambiar Voy a cambiar Así que coja Experiencia Pokémoncito Pues vamos a poner Es que no sé Qué le puedo hacer Un agua lodosa Le quitará poco De este Igual sí, ¿no? Infortunio ¡No! ¡No! Mierda Le he dado sin querer No le hagas mucho daño Quiero capturarlo Perfecto Uf Lo perfecto Vale Ultra bola Uno Dos Tres Capturado Perfecto 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 Vale Llevamos ahí Todos los puntos de experiencia Este es Raptor Nivel 47 Registrado En la Pokéde Es genial Genial No queremos nada Con él Ahora mismo A ver Entiendo que por aquí no es Porque esto ya es nueva ruta Tendré que entrar en alguna casa A ver ¿Estará en el mercado? No creo, tío ¿Ves cómo me hace entre los sellos de ahí? Tiene sellos Vale, no quiero Ni le he ido Ni le he leído lo que me ha puesto Las gemas del suelo Intercambias Recuerdo las gemas del suelo Me desmayé y vino Rocco Si Llegarás a sitios diferentes Por eso utilizo mi kit No he vuelto a meterme abajo La verdad Acerón Su hijo rojo Su hijo rojo a cerón Tiene excavadora Vale ¿Y esto es qué? Por lo que os he visto Hay grutas Que pesaos Ya bajaré Ya bajaré Quiero el líder Ah Vale Igual tengo Vale A ver ¿Qué estaba? Por aquí abajo Ni he ido a curar Ni he pasado por el centro Pokémon Es este ¿Estará aquí? Tiene pinta de que va a estar aquí Sí Va a ser este rubio Lo presiento Sí Nena Así que pretendes afrontar El reto de gimnasio De ciudad marina Vale Pues Está decidido Si veo que eres demasiado débil Para mí Iré a desafiar A desafiar La liga Pokémon ¿Eh? Ya he acabado de renovar El gimnasio Así que No me queda nada Más que hacer aquí Lo que más deseo En este mundo Es disfrutar De combates emocionantes Ya sepas Que No me Contendré Tendrás la ocasión De probar Comprobar Por qué me consideran El líder de la gimnasia Más fuerte De si no Vale Le descubrimos Creo que voy a hacer Un par de Subditos A no ser que me vaya muy bien Y ya está chicos Porque no tengo No tengo tampoco Mucho tiempo Tengo 10-12 minutos más Y listo Vale Pues vamos a curar Y lo dicho Vamos a Por el gimnasio Con los Pokémon Que tengo Ahora mismo De hecho Creo que voy a poner De primera Graveler Porque si son eléctricos No me deben De hacer Daño Al ser tipo Roca Dame unos segundos Perfecto Vale Vale Voy a poner de primero A Graveler Lo dicho Graveler Nivel 45 Tampoco es mucho Pero bueno Me vendrá bien Vamos a subir Ya por aquí Ya que estamos Yo creo que era Por aquí Por aquí Y todo Por aquí Vale Por fin Ha regresado Y parecía Más animado La verdad Creo que Se ha notado Tu fuerza Inmediatamente Seguro que Está emocionadísimo Ante este combate Recuerda que Solo Lo que tienes que hacer Retalo a un combate Ardiente Que devuelva Vale Te espero En la liga Pokémon Ok, 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 ok Vale amigo Muchas gracias Todo bien Todo correcto Y yo que me Alegro Uh, es de puzzlecito De los que me gustan Tío Es que Estos puzzles En verdad Se están perdiendo Este me regala algo Enseñale Tu estuche De entrenador A ver cuántas Una, dos, tres Ahora ya tienes siete Vale Beneficiarte Escucha buena atención Una vez más Salir del maestro Tipo eléctrico El retro Lo dejo en tus manos Vale Vamos a ver así Y ya está Primer Primer súbdito No sé cuántos son Eso me preocupa un poco Porque no me quiero liar Vale Pachirisu A ver qué nivel Estaba a nivel 49 El máximo del líder Si no recuerdo mal Vamos a hacerle Es un Pachirisu Un terra temblor Uh, excavar Qué perro No tengo nada Para subirme Defensa o tal En este caso Vamos a hacer un No, un terra temblor Porque va a ser más rápido Que yo Así que Esto me traen un paquetito No le matamos Eh, supongo que hará otro Excavar Así que Un tramparrocas Encanto Qué perro Perro Qué perro Qué perro Ha disminuido mucho el ataque Tramparrocas Bueno Pues le vamos haciendo dañito Y un antiaéreo Excavar Pues nada Tenía que haber hecho otro Terra temblor Caguna mal Bueno Vamos a hacerle Un terra temblor Venga Ya está Hace más daño Del que esperaba De un ataque físico De Machirisu La verdad Pero bueno No me voy a quejar Se ha debilitado Gastrodon Sube de nivel Que nos viene bien Y voy a darle Al siguiente A ver si Antes de que llegue Al siguiente Ya le hago terremoto Vamos a ir por aquí Por aquí Me enfrento ya a este Vamos Me voy enfrentando Ahora llega el otro En el paquetito Paco Saca Luxio Pues nada Un terremoto Y listo No me voy a confiar Que tiene solo Un Pokémon Me baja el ataque Aún encima Es un problemita A ver como Lo soluciona El terremoto Con la férrea Hemos evitado El ataque Perfecto Perfecto Muerto Súper eficaz Vale Goldak Y machoque Goldak Está Perfecto A ver Me tienen que timbrar Otra vez De hecho Otras dos veces Y esto No puedo subir Por ahí Entonces A ver Pulsamos esto Tengo que pulsar Mínimo Otra vez más Vale Voy a ir por aquí Primero A ver si me encuentro Con otro Efectivamente Vale 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 Voy Vale Vale ¡Gracias! Voy a hacerle otro terremoto Disculpad chicos, disculpad Disculpad Ahí está, me mata tío Es que no me ha fijado en lo que me ha hecho Cómo estaba de vida No me viene nada bien esto A ver Pues vamos a hacerle Con este Raptor No es muy bueno frente a tipo eléctrico No sé cuánto, que en este caso es Un Mr. Mine, ¿sabes? Me da igual A ver, vamos a hacer un alado a cero Mr. Mine evita el ataque Y me hace un rayo, qué perro del infierno Como me evites otra vez Te mato Vamos a este Raptor Vale, muerto Uh, ahí fue como Con delay, ¿no? En la animación y tal Vale Vale Voy a salir Voy a salir Voy a salir Voy a ir a curar Y voy a intentar llegar hasta aquí Y si puedo El último combate de esta zona Para... Para dejarlo ya... Ya hecho Y listo Chicos No puedo entretenerme hoy Es una grabación muy cortita No puedo entretenerme Yo lo lamento Pero hoy no es posible Igual esta noche Sí que logro grabar algún capítulo más Ya será más largo Pero bueno Llevamos 17 minutos Creo que no pasa nada Porque un día se va un poquito más corto Creo yo que está bastante bien Vale, vale, vale Perfecto 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 A ver Por aquí Por aquí Por acá Y ahora Vamos a hacer el puzzlecito Entiendo que está exactamente igual que estaba Joder, macho Ahí Uno Me bajo Me subo Toco Y ya voy Perfecto Sencillo y para toda la familia Vale, tocamos uno Tocamos dos Tocamos tres Nos vamos por aquí Subimos por acá Y si toco un cuarto No, no sirve de nada Vale Aquí es uno Y no me sirve de nada Vale Ahora sí Y el último combate De esta escenita Y del día de hoy Vale Lo dejamos por aquí Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Cuatro Pokémoncitos Que me lleva Cuatro terremotos Que se van a llevar Estos Pikachu Me parece lo más adecuado Que queréis que os diga A ver Terremoto Una pantalla de luz Terremoto Aún así yo creo que le mata ¿No? Sí Y luego tendré que volver a salir Para cambiar El equipo Porque No voy a ir con Goldak nivel 37 Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Espero que lo entendáis Me tendré A Bromzong Meteré No sé A Torterra Y yo creo que ya Porque rápidas Bueno Ni fu ni fa ¿Qué queréis que os diga? Aún no he visto De la liga Pokémon No he visto nada Realmente Solo he visto combates Contra ciencia Que he visto Que es muy complicada Y ya está Pero No he visto nada De la liga Pokémon Como tal Agilidad Pero yo creo que el terremoto Le afecta Y a tope sin drogas Vale Perfecto ¿Cuántos van? ¿Van 3? ¿Van 4? ¿Van 4? 4 Pikachu Nivel 46 Igual le doy Un caramelo raro Ahora Va a sacar un Pikachu Un caramelo raro O 2 No estarían mal A este Graveler Para El líder Imaginación Paso de Sale Y veo cuántos Es que solo va a subir Un nivel Como mucho Contra otros Dos súbditos Que no sé cuántos hay Pero supongo que habrá Un par Nada más Aunque llevo 3 Suele haber entre 3 Sí No sé A ver A ver A ver Cruzo la sala Y veo Hay 1, 2 Hay mínimo un par Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Voy a ir guardando ¿Vale? Y luego decido Si le doy o no le doy Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis divertido Entretenido Y todo eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero Hasta luego Ahora sí